Bueno, atención a las siguientes imágenes, porque esto que está aquí es la zona portuaria donde se produjeron las explosiones en Beirut. De hecho, así se veía desde el aire, con sus edificios y también con sus boguedegas. Pero fue tan la fuerza de los estallidos que dejaron un cráter de 140 metros de diámetro. Y todo lo que estaba a su alrededor también resultó completamente arrasado. Ovión quedó reducido, sencillamente, si lo vemos acá, a escombros. Fueron 2.750 toneladas de nitrato de amonio las que provocaron esta devastación. Este estallido en la terminal portuaria de Beirut fue una quinta parte de la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima hace 75 años. Esto se parece a Hiroshima y Nagasaki, a eso me recuerda. Nunca antes había visto este tipo de destrucción. Esto es una catástrofe nacional y un desastre para el país. No sé cómo vamos a superar esto. Apenas pudimos sobrevivir a las explosiones. Debemos ser fuertes y trabajar juntos para recuperarnos. La explosión, equivalente a 3 kilotones, se alcanzó a sentir a más de 240 kilómetros. Las imágenes satelitales muestran el antes y el después de la tragedia más devastadora que haya enfrentado la capital libanesa en los últimos años. Las explosiones que enlutan a Beirut fueron producto del almacenamiento sin precauciones de más de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un compuesto químico que ha causado múltiples accidentes industriales, pero que también ha sido usado en ataques terroristas. ¿Pero qué es el nitrato de amonio? Básicamente es un producto que su origen es agrícola porque se utilizaba para esos fines como fertilizante y se descubrió su uso explosivo. Ya cerca de la Segunda Guerra Mundial se descubrió su uso explosivo. La explosión industrial más mortífera de la historia ocurrió debido al nitrato de amonio en 1947 en la Bahía Galveston, en Texas, en la que murieron 581 personas tras la explosión de más de 2.000 toneladas del químico en un barco atracado en el puerto. Muy similar a este, muy similar en la cual se almacenó el nitrato de amonio en un almacén de un barco y se produjo lo mismo, temperatura, confinamiento, promacenamiento y tiempo. El nitrato de amonio también fue en 1994 el químico usado en el peor atentado terrorista que ha sufrido Argentina, una explosión contra la Asociación Mutual Israelita AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Un año después, este potente fertilizante fue usado en Oklahoma para elaborar las bombas con las que un supremacista blanco aterrorizó a Estados Unidos, en un ataque que dejó 168 muertos y cerca de 700 heridos. En el caso de la explosión de Beirut, Amnistía Internacional ha pedido que se haga una investigación independiente que revele por qué el nitrato de amonio que fue producido en Georgia y que quedó retenido en el Líbano cuando iba hacia Mozambique permaneció almacenado durante seis años de forma insegura, mientras que el gobierno del país árabe anunció acciones legales contra los responsables. La autoridad militar solicitó un arresto domiciliario obligatorio contra quienes trabajaron en la gestión del almacenamiento del nitrato de amonio y también contra aquellos que trabajaron en la protección de esta carga desde junio de 2014 hasta el 4 de agosto de 2020.